Hola amigos, soy Carlos Ramírez López para algunos, doctor Leyes. Hoy estoy denunciando que, según ha publicado la plataforma unitaria por boca del doctor Gerardo Blay, se han acordado en que en las próximas reuniones, en el próximo episodio de reuniones en México, se aborde el tema de la reinstitucionalización del sistema de justicia en Venezuela. Esto es decirle al fiscal del Acorde Penal Internacional, las partes nos vamos a poner de acuerdo para juzgar los hechos delictivos que le hemos llevado ante usted, los crímenes de lesa humanidad. El fiscal, en virtud de su oficio, de su competencia que le establece el Estatuto de Roma, está obligado a dar su colaboración a que las partes resuelvan entre sí los conflictos que le han sido llevados. Es decir, por el principio de complementariedad, el fiscal no puede desatender un llamado de esa naturaleza, según el cual los tribunales a lo interno de Venezuela van a quedar capacitados para juzgar los hechos que le han sido denunciados. Esto es un crimen contra Venezuela. Esto es inaudito. Esto no lo podemos aceptar. Hoy estaré tratando este tema con Leopoldo Castillo, el ciudadano, en su programa a mediodía, a las 12. Allí los espero. Todos contra esa maniobra. ¡No! DacISTA DacISTA DacISTA